Hola, bienvenidos a un nuevo video de UNDOWN. Continuamos con esta serie de videos dedicada a completar la galería de la cocina de supervivencia. En esta oportunidad, veremos todas las recetas existentes en el grupo Mariscos, las cuales están comprendidos entre la receta 114 y la 147. Con este video llegamos a cubrir todas las recetas existentes en nuestra galería. En un próximo video, mostraré todas aquellas recetas que no están incluidas en la galería, pero que tienen efectos y atributos muy interesantes y de gran utilidad. Comencemos entonces a cocinar. ¡Suscríbete al canal! Presten atención a esta receta, pues como ingredientes nos pide dos carpas cabezonas. La receta 119 pedirá los mismos ingredientes. Pero por ahora solo recuerden esta observación. ¿Recuerdan la observación que dije en la receta 116? En esta receta, nos vuelven a pedir dos carpas cabezonas y, aquí se puede generar una confusión, pues, como pueden ver en el primer intento, la comida que se elaborará corresponde a la receta 116, totalmente diferente a la buscada en nuestra receta actual. Esto se debe a que existen dos pescados con el mismo nombre, carpa cabezona. Elijamos entonces el pescado apropiado para la receta deseada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.